Hackear al periodismo significa también poder utilizar todas las herramientas digitales para contar nuevas y mejores historias y en este sentido el análisis de la información la aparición de las bases de datos y todo el procesamiento permitió que apareciera algo que se llama la verificación del discurso público y que en Argentina tiene su mejor exponente en chequeado.com Hace cinco años conocí a dos señores, yo soy el de la derecha. Venimos de mundos diferentes, no habíamos coincidido en ningún lugar del mundo en ningún momento, con carreras académicas, en la industria, en la empresa, en cuatro continentes. Éramos un físico, un químico y un economista. Los tres con una edad más cercana a la que la gente contempla la jubilación que en que se lanza a emprendimientos innovadores. Sin embargo, once meses más tarde creamos algo juntos, algo verdaderamente nuevo, un mecanismo para decir la verdad en público. Decir la verdad, ¿qué teníamos en mente con esto? La mayoría de las frases que decimos en el día a día no pueden ser catalogadas de verdaderas o falsas. Frases como, hola, ¿qué tal? ¿Vamos a tomar un café? Son saludos, invitaciones, pedidos, opiniones, sugerencias, ni verdaderas ni falsas. Por otra parte, hay otras frases como, llueve, son 365 pesos al contado, esta casa es mía. Esas sí pueden ser verificadas. Me refiero exclusivamente a las frases que se refieren a una afirmación sobre las cosas. Convengamos entonces que en estos casos los hechos cuentan y la verdad acerca de los hechos realmente importa. Nosotros examinamos esas frases con celo, diligencia, responsabilidad, porque los datos que están contenidos allí tienen impacto en nuestras vidas. Ahora, eso es en la esfera de lo privado. ¿Cómo es en el discurso público? Es decir, el discurso vertido en el espacio público por políticos, medios, periodistas, empresarios, sindicalistas, referentes sociales. El discurso público, últimamente, aunque ya ha pasado en otras etapas en la Argentina y en el mundo, se va alejando de los hechos. Los hechos y la verdad pasan relegados a un segundo plano, cediendo el centro del escenario a la narrativa, el relato, la opinión, el dato sesgado, la sugerencia. ¿Cuándo no? Simplemente la manipulación. Y los ciudadanos, inmersos en esta situación del discurso, vamos también aflojando la intensidad con que reclamamos el reporte de los hechos, con que definimos y pedimos que se hable de la verdad. De esa manera, nuestra inmersión en el discurso público va siendo cada vez de menor tono. Mis compañeros, que lejos de jubilarse, siguen activos, fundamos esta maquinaria para asegurar la calidad del discurso público, decir la verdad en público. Fundamos Chequeado.com, un sitio dedicado a la restauración de la verdad y de los hechos en el discurso público. Chequeado verifica las declaraciones hechas por los agentes sociales en el discurso. Toma las frases de los políticos, los periódicos, los sindicalistas y las analiza en cuanto a los hechos. Las corrobora y comprueba con información independiente. La contrasta con lo dicho por especialistas y por fuentes idóneas e independientes. Analiza la totalidad de la información y la evidencia disponible. Y así establece si la información es correcta, es verdadera o falsa. Para eso tenemos que ganarnos la confianza, ser leídos y ser creídos. Chequeado tiene un banal de estilo y un método de chequeo que prohíbe todo sesgo político, prohíbe el prejuicio, el partidismo y demanda la existencia de mecanismos que aseguran que así sea. En estos años Chequeado ha tenido impacto en la ciudadanía pero también en los actores políticos. Hay ministros que nos leen, legisladores que comparten datos con nosotros. Hay periodistas que nos citan, políticos que se retractan. Hay algunos hasta que se pelean con nosotros. Pero todos, muchos, lo piensan dos veces antes de hablar. La comunidad de Chequeado está causando que los hechos y la verdad vuelvan a tener valor. Yo soy parte de esa comunidad de Chequeado que lo lee, que lo sigue por Twitter y Facebook, que lo escucha en radio, que lo ve en televisión, que sigue los chequeos en vivo de discursos cruciales como los de la Presidenta, que contribuye con datos a la plataforma de datos colectivos.